¡Un polaco! ¡Un polaco! Si me contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que me hacía ella, 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 ella. Si yo le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que me hacía ella, 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 yo no me sé mal ni idea. Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea, no quiero más pelea. LV2 Si me contesto siempre está embarazada, piensa que con otra mujer está a mi lado. Yo estoy pensando que con otra estoy haciendo lo que me hacía ella, 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 ella. Yo qué Alberto, piensa que con otra mujer está a mi lado. Si me contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que me hacía ella, 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 ella. Y ya, y ya, y ya